¡Suscríbete! Vamos a empezar con lo que dice aquí abajo en el título Que es como tener Corazones infinitos Bien, antes de empezar Bueno, ya empezando en el vídeo Hay que tener unas cuantas cosas, ¿vale? Para que funcione el glitch Una de ellas es tener un escudo mínimo ¿Vale? Con que tengáis un escudo es suficiente Da igual cual sea También tenemos que tener la cámara, que es esta Y también tenemos que tener Unas cuantas rupias, por lo menos 200 rupias, ¿vale? Para luego poder intercambiar Con esta estatua Los corazones y tal Bien, ¿dónde está esta estatua? Bueno, en esta estatua está justo En esta parte de aquí, ¿vale? Está donde está el santuario De Miam, justo enfrente Donde está la casa que puedes comprar Para Link, aquí está, ¿vale? Y tenemos que ir luego a este santuario Para luego, ahora os lo enseñaré Y una vez que tengáis El escudo, la cámara Y tengáis Unas 200 rupias, ah, y también Tienes que tener 4 corazones Como mínimo Porque si tienes 3 corazones No te deja El juego No te deja quedarte con 2 corazones Entonces tienes que tener 4 corazones Mínimo Bien Si cumpléis todos esos requisitos Lo que hay que hacer es hablar Con esta estatua Le vamos a darle a rezar Sí, tú, bla, bla, bla Y vamos a darle a venga Y ahora voy a darle yo En este caso le voy a dar 3 corazones Para que se multipliquen 3 corazones, ¿vale? Pero si tenéis muchos más Y queréis un montón Pues Le dais todos los corazones Que queráis Aquí nos da 100 rupias ¿Y por qué necesitamos 200 rupias? Por lo menos Porque luego Para recuperar las rupias Nos pide 120 rupias Así que bueno Vamos a darle en este caso 3 corazones Venga, vamos a darle otro Y luego otro más Vale Este glitch Es un poco tedioso Si lo haces por primera vez ¿Vale? Te puede resultar un poco complicado Pero cuando lo haces una vez Ya Ya no Luego no resulta tan difícil Porque los pasos son Un poco tediosos al principio Son un poco difíciles de entender Pero bueno Yo intentaré Que lo entendáis Vale, como veis ahí abajo Pone guardando Y eso no nos interesa Lo que vamos a hacer es Guardar Nosotros manualmente ¿Vale? Guardamos justo cuando Deemos los corazones ¿Vale? Justo después de haber dado Los corazones Guardamos Y ahora nos dirigimos Hacia el santuario De Miam Si no recuerdo mal Que se llamaba Vale No hace falta que esté el santuario Bueno, a ver No pasa nada Si está el santuario completo o no Eso es lo de menos Lo que importa Es lo que hay dentro Del santuario Que necesitamos Para el glitch Así que bueno Vamos a darle a examinar Y omitimos esto Si es Miam Y este No sé si funciona Para la Wii U No lo sé Ya me preguntaron sobre Para tener vías infinitas De la Wii U Y no tengo ni idea Pero bueno Ahora nos dirigimos Por las escaleras Subimos las escaleras Y tenemos que acercarnos A esta plataforma ¿No? Para manejar La plataforma Que tenemos enfrente Bien Aquí Aquí viene lo complicado Ah por cierto No lo he dicho Pero también necesitamos Un recuerdo ¿Vale? Los recuerdos son Pues tú vas por el mapa Y bueno Puedes tener Algunos recuerdos Que son unos cuantos No sé si eran Si son unos cuantos Con que tengas uno Es suficiente ¿Vale? Perdonadme por no haberlo dicho antes Pero bueno Se me ha olvidado Vale Ahora Lo que tenemos que hacer Es Mientras tenemos pulsado El botón De utilizar el escudo Tenemos que presionar El botón De saltar De agacharse Y de utilizar la cámara A la vez Parece un poco complicado Pero cuando lo haces Inténtalo Practicalo un poco Unas varias veces Y cuando te salga Pues ya te va a salir Un montón de veces Pero bueno Ya sabéis Mientras tenéis pulsado El botón Del escudo Pulsáis el botón De saltar Agacharte Y utilizar la cámara A la vez Y os tiene que salir Esto ¿Vale? Una vez que os salga esto Os acercáis aquí Si no os habéis acercado Un montón Pero bueno Tenéis que acercaros A esta cosa Para poder manejar La plataforma Que hay enfrente Y tiene que salir Examinar Le damos a la A Para poder examinarlo Y hará una foto Y bueno En realidad tendría que salir Lo de Para manejar la plataforma Pero así funciona el glitch Vale Ahora Lo que hay que hacer Es darle a borrar Una vez que le demos a borrar Pulsamos estar Ahora Una vez que pulsemos estar Lo que hay que hacer Es Coger un objeto No importa cual sea Lo cogemos Le damos estar Y pulsamos estar De nuevo Y ahora Lo que hay que hacer Es ver un recuerdo No importa cual sea Repito Vale Vamos a volver a ver Y ya estaría Y ahora solo que Hay que darle atrás Y como veis aquí La plataforma La puedo mover Pero no estoy No le he dado a examinar Es decir Lo puedo manejar Esto significa Que el glitch Ha funcionado Vale Recordad Mientras tenéis pulsado El botón Del escudo El desartar El de agacharse Y el de la cámara A la vez Bien Hecho todo esto Ahora lo que hay que hacer Es cargar la partida Pero la partida Que hay que cargar No es la que ponga Guardado automático No Tenemos que cargar La partida Que nosotros Hemos guardado Manualmente Vale Que es la única Que sale aquí Que hay un montón De guardados Esto me sale mucho Es porque yo lo tengo En dificultad normal Si lo tienes en experto Te saldrán Solo un auto guardado Y la partida Que guardas tú Manualmente Así que no va a haber Problema Pero bueno Buscamos esta Que es la única Que no pone Guardado automático La cargamos Y para ver Si ha funcionado El glitch Que bueno Ha funcionado Pero si queréis saber Como se sabe Si ha funcionado O no Cuando tú utilizas La parabela El link Se va muy abajo ¿Vale? ¿Veis? Como si no tuviéramos La parabela Vale Pues esto significa Que el glitch Ha funcionado Ahora lo que hay que hacer Es coger Los corazones Vamos a cogerlos Venga Vamos a coger Los corazones Quiero recuperar uno Vale Vamos a cogerlos Los corazones Y como veis aquí Nos pide 120 rupias No pasa nada Se las damos Ahí está Y vamos a recuperarlas Todas Venga Si Vamos a recuperar Los tres corazones Y de esta forma Es como se hace el glitch ¿Vale? Ahora no hay que guardar ¿Vale? No guardéis En ningún momento Ahora le vamos a recuperar Los tres corazones Pero no hay que tarde Un poquito esto Pero bueno Es normal Vale Ahí estamos Perfecto Ya tenemos Hemos recuperado Todos ¿Vale? Pues esto No se Bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es dirigirnos de nuevo Al Al santuario Y tenemos que hacer El mismo procedimiento Es un poco Coñazo Por eso Cuantos más corazones Tengas Más te va A resultar Más fácil Tener Corazones ¿Vale? Así que bueno Cuantos más Le deis a la estatua Mejor Pero bueno Si tenéis cuatro corazones Es lo que hay Luego iréis aumentando Poco a poco Vale Ahora Entramos en el santuario Y nos dirigimos A la misma zona De antes Donde están Las escaleras Vamos corriendo Y ahora Tenemos que hacer El mismo procedimiento ¿Vale? Nos ponemos aquí El botón de Para accionar El El escudo Y luego Los demás botones ¿Vale? No siempre sale a la primera Ahora sí Perfecto Vale Le damos a examinar Hace la foto Borramos la foto Borramos Start Cogemos el objeto Start Start Ahora Vemos El recuerdo Volver a ver Y ya estaría Y para ver Si ha funcionado El glitch Hacéis la prueba De Del mando Perfecto Y ahora Lo que tenemos que hacer Es darle A cargar la partida Cargamos de nuevo Recordad La partida Donde pone Aldea Atelia ¿Vale? La partida Donde hemos La última Que hemos guardado Que ha sido Al principio del vídeo Vale Cargamos la partida Vale Y como veis Aparezco con todos los corazones Que tenía antes ¿Vale? Si no Si creéis que no ha funcionado Pues vado por vosotros mismos Pero yo creo que se ve Que los corazones Que tenía antes Los he recuperado ¿Vale? Vamos a darle a rezar Y vamos a recuperar Los corazones Como veis aquí Pone que tengo Tres Tres Corantonedores Así que vale Te lo doy No No le vamos a dar nada Y vamos a recuperarlo Perdón Es que le he dado mal Vale Venga Quiero recuperar uno De corazón Vamos a recuperarlo Ahí está Como veis El dinero Me ha vuelto a mi Pero recibo Más corazones Como veis ahí Venga Vamos a recuperarlos Ahí está Y de esta forma Es como se obtienen Los corazones Como veis ahí Ya tengo casi El tope de los corazones Y ha funcionado El glitch Como podéis observar ¿Vale? Así que nada chavales Lo he dicho Muchísimas gracias Y un saludo para BlackArrow78 Muchísimas gracias Por ser miembro del canal Y si quieres que te salude A ti también En el canal Pues recuerda Que hay que ser Miembro del canal Hay un botón Que dale a unirse Te unes Y con que Tengas la opción Más barata que hay Te saludo En todos mis vídeos Y nada Lo he dicho Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo